Lo vamos a hacer socios, vamos a ir a esa fiesta, la vamos a disfrutar. Tiene que arrancar el momento, no solamente de nosotros que la estamos peleando de alguna forma para ir consiguiendo cositas, sino de toda la gente que individualmente hace un esfuerzo para que logremos lo que somos. De alguna u otra forma, directa o indirectamente, somos todos turismeros y vivimos del turismo y nos merecíamos este momento. Por eso, ahora vamos a invitar al Caradura más grande de todos, la Cámara de Turismo, hoy en casa. La verdad que quiero saludarlos y abrazarlos a todos, estimados colegas, agencias de turismo, periodistas, amigos. Ahí se escuchó mejor. Bueno, hace 18 años, un grupo de empresarios, casi todos NEC, nacidos y criados en Carlos Paz, nos juntamos para sumar ideas, colaborar con esta ciudad bajo el nombre de Cámara de Turismo. Nos habíamos propuesto muchos objetivos, muchas ideas, que hoy en estos puertos San Roque, que no se terminó como nosotros queríamos, pero hoy tenemos una costanera hermosa y se logró hacer, lograr, con el empuje de la Cámara de Turismo, sacar la ley en la legislatura de la provincia para que esto ocurriera.